Buenas tardes compañera, amigos televidentes, respecto a esto fue en el sector fronterizo, acá en la comunidad de Las Tablas, en la provincia de Bocas del Pou, donde el Servicio Nacional de Fronteras logró la captura de dos personas que tenían un bar en el que no vendían cerveza, sino que vendían cocaína. La operación denominada, pues, una operación al con, se realizó mediante una diligencia de allanamiento a este bar ubicado en el área de Las Tablas, dando como resultado la aprehensión de dos ciudadanos panameños con una supuesta cierta cantidad de sustancia ilícita, conocida como cocaína y entre otros artículos. Vamos a escuchar parte de lo que nos diera a conocer el comisionado de este Servicio Nacional de Fronteras en el área de Guadito. Adelante. Hago, pues, la captura de dos sujetos que se dedicaban a la venta dentro de dicho bar. De presunta droga. Posterior, pues, se hicieron las coordinaciones respectivas con la autoridad competente, con la Fiscalía de Drogas, y se llevó a cabo, pues, la captura y detención, como dijimos, por parte de la Fiscalía, y se encontraron elementos como 14 escarrizos de supuesta droga, pesas, celulares, y algunos otros elementos, pues, que utilizaron entonces las autoridades competentes para darle la continuación. Parte de las declaraciones que llegan referente, pues, a esta operación que se llevó a cabo acá en el área de las tablas, donde, pues, se comienza esta presunta droga, y también, pues, dinero de efectivo que se presume que todo esto por ser utilizado para la venta de estas sustancias ilícitas, donde, pues, se informó que los sujetos presuntamente involucrados, la supuesta droga, también, de más evidencias, pues, fueron puestas a órdenes de las autoridades competentes, y a cada uno de estos dos sujetos, se aplicaron, pues, siete años de prisión. Es la información que tengo desde Boca Siltor, informo para ustedes, Pedro Batista.